Con respeto Yo les canto Este bonito corrido Nació en el estado grande En su chihuahua querido Por apodo el calapeño Jaime Hernández es mi amigo Desde muy niño se vino A los Estados Unidos Su infancia ahí la vivió Ahora es bien reconocido Preso estuvo en Alburquerque Saño y por Dios bendecido Vive en Amario, Texas Y ahí se expande el corrido Que le canten los norteños Sus grupos más preferidos El tesoro de San Luis Y su chihuahua querido Y con esta nos vamos Hasta Amarillo, Texas Y es el tesoro de San Luis Mi primo Él viene de Clomilde Por eso es que da la mano Su familia es lo primero Quiere mucho a sus hermanos Con el amigo Con el amigo es amigo Como enemigo es muy malo Si lo quieren conocer Él no se esconde de nadie Vive en Amarillo, Texas Muy cerquita de sus padres Corteño de corazón Así lo lleva en su sangre Vuela, vuela, palomita No te canses de volar Vete a avisar a Chihuahua Que Jaime es a todo dar Hernández es su apellido No se les vaya a olvidar No se les vaya a olvidar No se les vaya a olvidar No se les vaya a olvidar